Bueno, muchas gracias por estar presente, espero que se diviertan y pueden empezar. No, no, no corrección. No, no corrección. ¿Os podemos, puede ser? Este es el piano. No, no, no corrección. No, no corrección. No, no corrección. ¿Os podemos, puede ser? No, no corrección. Trăm Ya, pero con un hiss notificador. Unisko por mí sí que está güzel, así que un patrón pez en huevo. ¿Bravo ácando? Si, esta se determinado, mejor. ¿Hoy o la? Si, o que hablo. En una hora de hechar a una數 de la… ¡Para la columna en huevo! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 me hizo un cachet de trabajo en la primera hora todo y después me hizo una cintura una parte ¿cómo salió? no, 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 no no, 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 no no, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Gracias!